Sigo buscando una sonrisa de dependencia Una cajada de algo que me pueda provocar Y una película que consiguiando de llorar No me creo nada porque quiero un chaval No crees que esa manchura la suena para brindar Y chantar y una canta de gala Torno al aire y es fuerte a espirar Dos, tres, dos, tres, dos Se empieza como una pelina de mis labios al mar No me creo que era el de los temas que están aquí Oso tiene que decirle que tengo que dar a ganar Pero aunque bien estoy ahora No quiero volver a hablar De clientesas te gustan Y vos te coleccionas A los pies Desnudan más El espalgo Te olvidaron ya ¿Te acuerdas? One, two, three ¿Te acuerdas? Cuando nos intentó el tiempo que llegábamos a vernos Los niños pequeños Yo siempre quiero todo Y yo sigo subiendo Muy fuerte ¡Ay! Cuando nos intentó el tiempo que dejábamos a vernos Buscando mil besos Que no son nuestros besos Y se va a estar contigo hasta amor Y todos los mismos La cantan con los brazos Este año me acercaré Y se va a estar contigo hasta amor ¡Volverá! ¡Volverá! ¡Seguro que volverá! Están con los brazos Y se va a estar contigo hasta amor Y se va a estar contigo hasta amor Y se va a estar contigo hasta amor Muy fuerte Y volverá, seguro que volverá Ese amor verdadero, cuando era pequeño Seguro que volverá, y todo el mundo fallará Volverá ¡Arriba! ¡Ay! ¡Gracias, familia! ¿De acuerdo? ¿Listo? ¡Vamos! Primero que el mundo que no sé Tranquilo Es mi gana, que no sabe nada ¡Ese amor está arriba! Me están dando, menos que besas Tranquilo La gente sueña, con el capaz de abrir Ya no pasa nada, no viola, no sé Quiero que no vamos a estar en paz Estoy listo en ese final Nadie se ve No me vení Volveremos a salir ¡Suscríbete! 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 Más allá, estoy pensando en que no te va, las cosas que no saben ganar. ¡Ares arriba a Madrid! Y solo queda, los granos momentos de ayer. Es nuevo un día, los todos, y los todos no quiero creer. ¡Arriba! Que me voy a dar, la tarde que vieron por Madrid, las noches que vieran sin dormir. La vida pasaba, yo sentía que me iba a morir de amor, a lo que me da, no es importar. Tentar el suelo sin pensar, que puedes jugar contigo. Tentar el suelo sin pensar, que me va a morir de amor, a lo que me da, no es importar.